¿Qué tal compañeros? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un vídeo de información de ese sector que la verdad no me hace ninguna gracia compartir con vosotros pero al menos cuando estoy preparando este vídeo no he visto a nadie, la verdad, que haya cubierto esta noticia y es importante hablar de Call of Duty, es importante hablar de novedades y noticias que vayan saliendo, claro que sí, filtraciones, todo pero también es importante hablar un poco de lo que hay detrás de Call of Duty, de ese equipo humano y de ciertas cosas que han estado pasando creo que es importante visibilizar ciertas actitudes para tratar de evitar que se repitan, cuanto menos, cuanto menos Bueno, así como sea chicos, este vídeo lo estoy preparando para estos días que voy a estar fuera de hecho cuando se publique yo no voy a estar físicamente en casa con lo cual, si durante, ya sabéis, estos días, día 30, 31 y 1 de abril sale cualquier noticia, novedad, lo que sea no voy a poder subiros vídeo aquí al canal principal cuando vuelva el sábado, pues sé que hablar de algo se hablará pero que tengáis en cuenta que durante estos 3 días no voy a poder informaros de algo de forma instantánea como siempre, vale, tened eso en cuenta simplemente y con esto aclarado amigos, tenemos nueva polémica dentro de Activision y en esta ocasión no hablamos de que hayan, yo que sé, nerfeado mal un arma que se haya bugueado un parche o que no funcione el sonido de los pasos, no hablamos de algo mucho más serio, hablamos de algo que a inicios del año pasado, mediados saltó a la luz ya y empezó a revolucionarse el mundo, bueno, la industria de los videojuegos mejor dicho, y es verdad que hubo bastantes canales de Call of Duty, entre los que me incluyo que hablamos acerca de este tema pero me sorprende el hecho de que no se haya vuelto a hablar y más después de que se acabe de confirmar otro escándalo de este estilo y es que Activision vuelve a ser otra vez noticia debido a una nueva demanda por acoso ya sabéis que tipo de acoso y por discriminación, otra vez como os decía, a mediados del año pasado se comenzaron a surgir pues una serie de demandas hacia la compañía de Call of Duty por parte de los trabajadores que están dentro de la compañía básicamente por un ambiente laboral tóxico y entre otras cosas, de nuevo, por más acoso ya sabéis a qué tipo de acoso me refiero y una serie de barbaridades que se hacían o sea, brutales, que llevó a una trabajadora de la empresa hasta el punto de tener que quitarse la vida porque ya no podía más o sea, imaginaos hasta qué punto tienes que estar para decidir quitarte la vida porque te están hundiendo tu existencia en base a este tipo de acoso, discriminación y un largo etcétera bueno, el punto es que según se dice desde el Tribunal Superior Superior, perdón, del Condado de Los Ángeles ojo, durante años el ambiente tan bueno, tóxico que han tenido dentro de Activision fomentó el acoso y la discriminación con 700, atención, 700, repito 700 incidentes reportados que ocurrieron bajo la mirada del actual feo Bobby Kotick, una persona que ya sabéis que están intentando quitarse del medio como sea porque claro, esto no es que dé muy buena imagen a la empresa que aún siga el compañero Robert ahí metido en el medio de la cuestión que siga siendo feo o sea, no es algo que beneficie el punto es que todo esto lo digo para que os situéis el descontrol laboral que tienen realmente ahí dentro en lo que a estos niveles se refiere que son bastante serios repito, una persona se quitó la vida bien, el punto es y aquí salta otra vez las alarmas cuando después de estas supuestas investigaciones internas que iban a hacer toda la sindicalización palabra difícil que han conseguido dentro de Activision y todo lo que iban a poner de su parte y demás para intentar ayudar y todo el tema resulta que hay una nueva trabajadora Jane Doe que ahora es protagonista debido a que ha tenido que demandar a la compañía por este tipo de acosos esto es nuevo esto es de hace bueno, cuando estoy comentando este vídeo es de hace un día ¿vale? vosotros a lo mejor lo veis un par de días más tarde porque como digo es un vídeo que dejaré preparado con lo cual lo veréis un poco más tarde pero esto es algo hiperreciente ¿vale? hiperreciente Doe alega la protagonista alega que protestó a sus supervisores sobre el consumo excesivo de alcohol y las insinuaciones ya sabéis de qué tipo adultas vamos a decir algo a lo que respondieron con comentarios como la dirección solo quería ser amable es decir tienes compañeros de trabajo y directivos de la empresa totalmente borrachos y que están empezando a insinuarse de maneras que no deben hacer con una trabajadora vamos para nada no falta de respeto absoluta y la parte de recursos humanos le responde como bueno la dirección tan solo quería ser amable como quitando un poquito de importancia como que no pasa nada para empeorar las cosas Doe añade que se la dijo que no debía de expresar sus preocupaciones debido al daño irreparable que podía causar a la reputación del estudio finalmente en el informe se puede leer que la trabajadora fracasó en sus múltiples intentos por escapar a un puesto diferente en un nuevo departamento es decir intentó salir de su puesto de trabajo muchas veces porque no soportaba lo que estaba pasando y que se le ofreció otro puesto con un estatus inferior y con una reducción salarial notoria es decir que si se iba de ese lugar a otra parte de Activision se le reduciría muchísimo su salario y su puesto de trabajo sería mucho mucho más inferior de hecho se añade que los ejecutivos presionaron a Doe para que mantuviese el silencio y así no dañar a la imagen de la empresa la propia compañía ha admitido a inicios de este mes de marzo su dificultad por atraer y retener a los empleados atraer nuevos empleados y retener a los que ya están por otro lado Microsoft ha expresado en anteriores ocasiones que está vigilando de cerca a los grandes ejecutivos para asegurar el bienestar de los trabajadores bueno Microsoft evidentemente nada tiene que ver con esto ni muchísimo menos pero es normal que estén vigilando de cerca por eso como os digo Robert bueno Bobby Kotick que es como más se le conoce en todo el mundillo se le peligra mucho el puesto de trabajo en la movida es que bien se cubrió las espaldas el compañero Bobby con una indemnización hiper millonaria que tenía que pagarle a Activision en caso de que le despidan una barbaridad son varios cientos de millones de dólares o sea es una locura bien como digo se ocupó de guardarse las espaldas por si acaso entonces que salga esto ahora otra vez por acoso de una nueva trabajadora después de que supuestamente fuese a tomar cartas en el asunto y demás me sorprende la verdad no sé si cuando publique este vídeo habrá más gente que haya hablado de esto puede ser porque insisto va varios días desde que lo grabo hasta que lo publico pero me me choca que no haya una mayor visibilización yo no digo por mis compañeros que no tienen ni necesidad de hacer estos vídeos ni tampoco tienen por qué vale pero ya me refiero a nivel general a nivel de medios de comunicación o sea es verdad que hay noticias sobre esto pero son muy pocas hay como 3 o 4 noticias que cubren esta barbaridad porque hace unos meses cuando se vuelve trending todo el mundo se vuelca en ello y ahora que vuelve a pasar lo mismo nadie dice nada no lo entiendo o sea si no es trending algo no lo hablan no sé es una actitud que no puedo comprender desde aquí chicos intento dar un poco de altavoz a estas personas que no lo tienen tan fácil evidentemente sé que no voy a cambiar la situación de esta muchacha haciendo este vídeo por supuesto que no pero si podemos de alguna forma visibilizar compartir estas situaciones tan asquerosas por no decirlo de otra forma más fuerte creo que hacemos el poco bien que podemos hacer es mediante esta toma de decisiones de visibilizarlo de hablarlo lo dicho estaba bien hablar de Call of Duty del nuevo parche del update este de ese filtro no sé cuánto está genial por supuesto pero detrás de Call of Duty hay personas detrás de cada estudio hay gente todos los días que va a trabajar y hacer que nosotros podamos disfrutar no es manera esta de tratar a tus trabajadores estamos todos de acuerdo y menos aún o sea lo más sorprendente lo que vi con este vídeo es que después de supuestamente todas las revisiones que están haciendo y toda la gente que está involucrada para que esto no pueda pasar aparece la compañera Dow para soltar estas declaraciones y interponer una demanda a Activision por lo mismo otra vez está por demostrar evidentemente por un juez que dé la razón o no pero desde luego la acusación es grave es firme y por lo visto según os he comentado es en múltiples ocasiones se la intentó silenciar en caso de cambiar de puesto de trabajo se le reduciría muchísimo su salario además de la importancia de su puesto de trabajo y se la incitó por múltiples vías a que no dijese nada pero que es esto señores o sea que es esto un grupo de mandriles a los cuales les pones ahí una chica delante y son dos como monos es que no no lo sé no me entra en la cabeza no me entraba ya cuando eso saltó no me entra ahora que supuestamente ya estaban atendiendo el tema sin palabras dejadme por favor vuestra opinión en los comentarios creo que ante estas cosas no hay que callarse hay que hablar de ellas es importante por supuesto desde un punto de vista informativo no aquí hay insultar a nadie nada del estilo pero es un tanto vergonzoso la verdad de corazón espero que este tipo de prácticas terminen ya de una vez como dije en su día hace meses que acaben ya porque porque esto no me coge lo que estamos en el siglo XXI señores no en la época de las cavernas o sea en fin no sé qué opinaréis os leo chicos en los comentarios gracias por escucharme vídeo el cual consideraba importante compartir sentía esa responsabilidad de algunas veces digo oye no es un tema muy cómodo de hablar pero alguien tiene que hacerlo así que aquí tenéis el vídeo espero que os haya gustado que ayude un poquito a concienciar sobre todo a los más jóvenes que es para mí lo más importante en estos casos llegar a la gente más joven y lanzar el mensaje de si veis estas cosas denunciadlas habladlas comentadlas no os calléis no os dejéis presionar decidlo o sea estas barbaridades una compañera de trabajo o bueno en el colegio lo que sea un compañero decid las cosas habladlas que luego pasan cosas que son irreparables y pueden ser mucho más graves no os calléis hablad con los profesores hablad con los padres no tengáis vergüenza decirlas comentadlo de verdad sé de lo que hablo y no precisamente por ser alguien que lo haya sufrido sé de lo que hablo perfectamente entonces os animo a que digáis las cosas de verdad que no silencien gracias amigos por escucharme fuerte abrazo mañana mismo estamos de vuelta con más noticias de Call of Duty aquí en el canal hasta la próxima chao chao y sh